1. Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett Packard Company Cuando un hombre se aleja de manera repentina se puede deber a distintos factores entre los cuales se encuentran que ha perdido el interés o bien, que no se siente lo suficientemente cómodo contigo porque tal vez estás llevando las cosas demasiado rápido. 2. Si sientes que él se aleja poco a poco y quieres encontrar una manera efectiva para que el vínculo entre ustedes siga creciendo, los siguientes consejos te podrían ayudar. 3. Esto implica que mantengas el control y la calma cuando estés con él. No lo obligues a hacer cosas que no quiere, ya que si tratas de controlarlo todo, terminarás por arruinar el vínculo que se ha creado o se comienza a crear entre ustedes dos. 4. Si mantienes una actitud serena y realmente lo escuchas cuando platicas sus problemas o cualquier otra cosa, se dará cuenta que eres una mujer mentalmente madura capaz de mantener una relación de pareja que se basa en una buena comunicación y no solo en el atractivo físico. 5. Si no le hables de tus planes y notas que él se ha alejado de un momento a otro, no trates de retenerlo enviándole miles de mensajes o llamándolo directamente. 6. Si lo haces, solo provocarás que se aleje todavía más, así que si notas que ya no se comunica como antes, deja de preocuparte tanto y dale su espacio. 7. No lo invites a salir, no le hables de tus planes, no preguntes cómo está o por qué no te ha llamado. Quizá necesita tiempo para él mismo, todos necesitamos nuestro propio espacio y es importante que respetes eso, si realmente le interesas, tarde o temprano volverá a comunicarse contigo. 8. Dicen que no hay mejor tratamiento para la indiferencia que propia indiferencia, así que si notas que mantiene una actitud distante, actúa inteligentemente y mantén la cordura en todo momento. El mundo no se va a acabar porque ya no se comunican tanto como antes. 9. Recuerda que tienes toda una vida y que jamás debes atribuirle toda tu energía y pensamiento a una sola persona. Haz lo que tengas que hacer sin estar esperando un mensaje o anhelando que te tu teléfono celular suene en algún momento del día y que aparezca su nombre en la pantalla. 10. Olvídate de la idea de que solo esa persona trae felicidad a tu vida, demuéstrate y demuéstrale que no necesitas de su presencia para sentirte bien y salir adelante. 11. Los vínculos sentimentales pueden ser excelentes para desarrollar nuestra empatía e intercambiar ideas pero jamás debe ser el motor que mueva tu mundo, esto puede ser en última instancia. 12. Si salieron por mucho tiempo y de un momento a otro se ha alejado y crees que no existe ningún motivo que lo haya orillado a hacerlo, puedes preguntar directamente qué es lo que está sucediendo. 13. De esa manera, él podrá explicar con claridad lo que realmente siente y evitar futuras confusiones, consejos de amor porque se aleja a un hombre, cómo atraer a un hombre porque se mantiene distante. 14. De esa manera, él podrá explicar con claridad lo que no existe S&A ANTIDAS y teléfono celular